En nuestra nota de cierre, como lo prometido es deuda, Noticiete le transmite en exclusiva las imágenes grabadas por cámaras de seguridad instaladas en el Hospital General San Juan de Dios, en las que se observa el momento en que fue robada la resignacida desde la maternidad de dicho centro asistencial. Erly Castillo nos presenta este caso y por mi parte me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos a las 10 de la noche. Desde el momento en que surge la noticia del robo de una resignacida dentro del Hospital General San Juan de Dios, Noticiete le lleva a usted paso a paso y detalle a detalle. Mira como la mujer se pasea dentro del centro asistencial hasta lograr su propósito. Hoy lo reafirmamos y ponemos a su disposición las imágenes para que usted juzgue cómo roban a los resignacidos dentro de los hospitales públicos de Guatemala. Se trata de una mujer de aproximadamente 30 años. Es de cabello largo, pero lleva una cola blanca atada, de complexión robusta, viste una chalina roja y un pantalón negro. Ingresa al Hospital San Juan de Dios a las 14 horas y de inmediato se dirige hacia una puerta. Se encuentra una persona que sin dudas la conoce. La saluda. Ella se detiene un momento y luego ingresa. Pasan cerca de 15 minutos y sale por el mismo lugar, caminando como si esperara que el tiempo transcurriera. En la siguiente toma, la cámara registra cuando desciende sobre la rampa que lleva al área de posparte. Se detiene y habla por los dos teléfonos monederos durante 30 minutos. Termina. Ingresa al lugar donde se encuentra Mikael Atziak y su recién nacido. En ese momento se presume que le administra la pastilla para dormir. Cinco minutos después sale. Observa para todos lados, como si buscara a alguien. De nuevo sube por la misma rampa hacia el tercer nivel. A los 20 minutos vuelve. Esta vez ingresa a la unidad. Transcurren segundos y sale corriendo. Lleva consigo a la bebé. Se ve como desciende a toda prisa por la rampa hacia el segundo nivel. Una de las tomas más importantes se registra en ese piso. Ella camina en medio de dos mujeres que la resguardan. Y mientras avanza, se quita la chalina y envuelve a la bebé. Las mujeres que la acompañan son parte de la red que participa en el robo. Las tres caminan por todo el pasillo hasta llegar a una puerta, en donde las esperan otras dos mujeres. Una de ellas se adelanta y les entrega dinero, posiblemente por ayudar a facilitar la huida. Quien recibe el efectivo lo guarda de inmediato. Luego se dirigen a la emergencia de pediatría. Por esa puerta salen dos. Claramente se observa la responsable del robo cargando a la bebé. La acompaña la mujer de blusa blanca. Caminan hasta la salida y un guardia de seguridad, sin preguntarles ni cerciorarse de quién se trata, o si la bebé es suya, les abre la puerta. Salen caminando a la calle, del lado de la avenida Elena, y desaparecen de la escena. El Ministerio Público efectuó una exhaustiva investigación del caso y busca identificar a las personas que aparecen en este video, pero principalmente individualizar a la mujer que lleva entre sus brazos a la recién nacida. Será cuestión de tiempo para lograr las capturas de los responsables y serían acusados de manera preliminar del delito de sustracción, que tiene una pena de uno a tres años. El ente investigador debe reunir los suficientes elementos para comprobar que fue robada para fines de comercialización y así acusarlos formalmente del delito de trata de personas. En una nueva era de información, Erli Castillo, Noticiete.